Música Continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, esa Señora que también es la Señora de todos los enfermos y de todos nosotros. Por eso, cada uno de ustedes, con mucha vocación, con mucha devoción a Nuestra Virgen, con mucho ánimo y con gozo en nuestro corazón, vamos estos nueve días con ella. Vamos ya en el tercer día, peregrinando junto a ella hasta ese día de su fiesta solemne que es el 11 de febrero. Nuestra Señora de Lourdes ha hecho varias apariciones y ella quiere que todos estemos siempre en el corazón de su amado Hijo, que estemos allí obedeciéndole. Por eso vamos a decirle a Nuestra Señora de Lourdes que aquí estamos para agradar a su Hijo, que sea ella la que coloque todas nuestras intenciones allí a los pies de Él. Vamos entonces a iniciar todos esta santa novena y colocando esa gran intención como es la salud de Venezuela y del mundo entero. Y decimos con mucha alegría y con mucho gozo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Me ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Tercera día Oh Virgen de los Urdes y Madre mía, vida y esperanza de los huérfanos, ancora de los náufragos, salud de los enfermos y consuelo de los que agonizan y mueren. Oh Madre mía, después de Dios, tú eres y serás mi única esperanza en las tentaciones y peligros, en la vida y en la hora de mi muerte. No me dejes, oh María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros y por todos los enfermos, queremos con esta santa novena, ofrecerte el alma de todos ellos, sánalas, sana espiritual, física y mentalmente, a todos nosotros, virgencita, cuídanos y protégenos, llévanos siempre allí, de la mano a tu amado Hijo. Por eso, te encomendamos a todos y cada uno de los enfermos de nuestra familia, de la familia de todos nuestros oyentes, de las familias de las personas que estamos aquí en estos momentos. Te pedimos, virgencita, la salud, que tú, virgencita, nos cubras a nosotros y a todos los enfermos. Tú, que eres esa mediadora por la salud de todos nosotros, cuídanos, cúbrenos con el poder de tu manto maternal. Amén, amén, y amén. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos o llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros, indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches. Pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, madre amorosa, madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. guarda también una mirada de bendición para nuestros pobres enfermos, los de nuestras familias, los de las familias de toda esa audiencia de Radio Natividad. Si tienen, en estos momentos pueden colocar el nombre de cada uno de los enfermos por los que están pidiendo. Alcanzarles de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios. Prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén. Dulce madre, no te apartes. Tu vista de nosotros no apartes, y ven con nosotros a todas partes, y solos o nunca nos dejes. Por eso, danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por todos nosotros que recurrimos a ti. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche. Los invitamos a que continúen. Allí, en oración, ya viene la Santa Eucaristía, el culmen de toda oración. Amén. 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 ¡Gracias!